La película Iron Man, dirigida por Jon Favreau, se estrenó el 2 de mayo del 2008, y aunque Jon desde el principio quería que Robert Downey Jr. diera vida a Tony Stark, hubo algunos actores que pudieron haberlo interpretado. Sam Rockwell. Rockwell hizo el casting y aunque su prueba fue buena, la prueba de Downey fue superior. Hugh Jackman. A Jackman se le ofreció el personaje, pero debido a que para entonces ya era Wolverine, tuvo que rechazarlo. John Cruise. A Tom le ofrecieron el personaje, pero decidió declinar la oferta debido a que dentro de sus condiciones, él debe tener libertad absoluta a la hora de formar parte de un proyecto, y Marvel no lo consideró pertinente. Nicholas Cage. Hubo acercamiento por parte de Marvel, sin embargo, Nick optó por formar parte de este universo, pero dando vida a Ghost Rider. Timothy Oliphant. Oliphant hizo el casting el mismo día que Downey, y en sus propias palabras, hasta el día de hoy, sigue esperando la llamada del estudio para informarle que el papel ya ha sido otorgado a un colega, Leonardo DiCaprio. El estudio se puso en contacto con él. Sin embargo, Leo simplemente dijo que no lo pensaría. El film Iron Man, protagonizado por Robert Downey Jr., tuvo un costo de producción de 140 millones de dólares, y logró recaudar a nivel mundial 585 millones de dólares.